Efectivamente estamos presentando un pedido de informe con respecto al servicio de barrido de calles que está prestando la empresa Cotreco, en sentido de que se está utilizando la barredora mecánica en horarios que a nuestro entender no corresponden. Durante la semana pasada hemos detectado, en el caso mío personal, a la una de la tarde estar barriendo el puente Juan Filloy con lo que ello ocasiona, esto es un peligro por la cantidad de tierra en suspenso y la hora con respecto a la cantidad de tráfico que hay. En el mismo día y en el día subsiguiente a las 5 de la tarde barriendo la avenida Marcelo Té de Alvear con el mismo problema de tener que afrontar los automovilistas. La onda verde con lo que se genera una velocidad y se encuentra de pronto con esta tierra detenida que impide la visibilidad de la máquina que va casi parada. Representa un peligro, nosotros creemos que, y ya lo hemos reclamado en reiteradas ocasiones, creemos que debe hacerse esto con mucho más sentido común, ¿por qué no limpiar el puente en horas de la noche, la madrugada y las avenidas en horarios en que no sean horarios picos? Digo, esto evitaría de alguna manera tener que correr riesgos de vida y en accidentes de tránsito. ¿Qué le han dicho en Cotré con los otros reclamos? No, nosotros hemos hecho el reclamo ante la Secretaría de Desarrollo Urbano sobre Servicios Públicos, que es la que está encargada de alguna manera de estar controlando estos servicios. Nosotros, los expedientes que hemos hecho en pedidos de informes, seguramente no han salido del Consejo Liberante, no obstante, han tomado conocimiento público y seguramente no se han atendido porque siguen ocurriendo. A mí me llama la atención que ocurran estas cosas en estos horarios. Digo, el personal puede trabajar tranquilamente en horas de la madrugada, donde las luces y las analizaciones se ven mucho más, donde, por ejemplo, en el puente Filloy no se molesta ningún vecino y se evita todo el riesgo que puede ocasionar el tránsito y el peligro de accidentes automovilísticos.